hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo recuperar cuenta de google esto es muy importante ya que cada canal de youtube tiene una cuenta de google lo primero que vamos a verificar es si está abierta en nuestro teléfono para ello vamos a configuración a cuenta le damos a google y verificamos que la cuenta está abierta entonces pueden verlo está entonces el próximo paso ahora lo vamos a hacer en la computadora para poder recuperar esa cuenta que tenemos abierta en el teléfono pero que no nos sabemos la contraseña continuando con el vídeo entonces ahora vamos a la computadora el navegador google chrome intentamos iniciar sesión ponemos la cuenta luego le damos he olvidado tu contraseña como aquí nos pide que pongamos la última que recuerde yo no recuerdo ninguno le voy a probar de otra manera entonces acá nos pregunta que si tenemos el teléfono como yo verifique que está abierta en el teléfono le digo que sí entonces acá nos mandó una notificación con ese número la permitimos la activamos el número y ya podemos cambiar la clave ok amigo el próximo paso que le quiero enseñar es este yo me sé la cuenta pero no me sé la contraseña y no la tengo abierta en ningún teléfono para ello vamos al mismo proceso le doy he olvidado la contraseña me pide que ponga la última contraseña que recuerde yo no recuerdo ninguna voy a poner una cualquiera así para no dejar ese campo vacío voy a poner una y le doy a siguiente para ver entonces cómo puedo recuperar y puedo cambiar la clave le doy a siguiente entonces acá nos dice como ya ha iniciado sesión de este este dispositivo usando tu correo electrónico de recuperación google ha verificado tu identidad te recomendamos que guarde la contraseña para que sea más fácil volver a iniciar sesión en un futuro aquí lo que tenemos que poner una contraseña nueva repetirla debajo y listo ya tenemos acceso a nuestra cuenta si no saben cómo poner un correo de recuperación o un teléfono al final de este vídeo que le voy a explicar cómo agregarlo para que así puedan proteger su cuenta y para que en un futuro no pierdan el acceso ok amigos continuando con el vídeo esto es muy importante ya que cada canal de youtube tiene una cuenta de google y si pierden el acceso a la cuenta de google pierden el acceso al canal cuando tengan que abrirlo en otro dispositivo no van a poder hacerlo por eso es muy importante que tengan un teléfono y un correo de recuperación como ya le he dicho si no saben cómo hacerlo al final del vídeo le voy a explicar cómo agregar un correo y un teléfono a una cuenta de google para que tenga recuperación ok amigos continuando con el vídeo este paso que le quiero mostrar yo no tengo el correo de recuperación y no la tengo abierta en ningún dispositivo entonces lo voy a intentar de nuevo voy otra vez a gmail escribo el correo electrónico como ustedes pueden ver acá luego le doy a siguiente en este paso no tengo el correo de recuperación es un paso diferente entonces acá nos pide que pongamos una contraseña le doy a olvidar contraseña porque no me sé ninguna acá nos pide que escriba la última que recuerde pongo una cualquiera y le doy a siguiente entonces acá lo que nos pide es el teléfono que le pusimos cuando creamos ese correo como ustedes pueden ver acá dice que termina en 55 entonces tenemos que poner ese correo ese teléfono que le pusimos cuando lo creamos entonces una vez escribimos el correo recuerden tener el teléfono a mano para recibir un código de confirmación una vez reciba ese código simplemente tienen que digitar el código ahí que se lo van a enviar así como está un código de seis dígitos con una g al principio yo lo tengo acá lo estoy digitando entonces lo veo a siguiente entonces como ustedes pueden ver acá ya puedo cambiar la clave simplemente tengo que poner una clave nueva y darle a siguiente y listo ya tengo acceso a la cuenta recuerden al final del vídeo lo voy a mostrar cómo poner un teléfono y un correo para poder recuperar nuestro correo electrónico y nuestra cuenta sin ningún problema ok quiero que si alguien sabe un método diferente al que yo estoy utilizando en este vídeo que lo deje en los comentarios quiero también que dejen en los comentarios si le funciona cuál de los métodos le funciona y en qué forma y qué método quiero que también lo dejen los comentarios si tienen alguna duda o alguna inquietud de que también lo dejen ahí y me expliquen qué paso hicieron que no le funcionó que le funcionó quiero también que si quieren que yo le haga algún vídeo de algún tema en específico que me lo dejen en los comentarios para así yo poder seguir compartiendo toda la información con ustedes esto es muy importante entonces acá estamos entrando a gmail para confirmar que está todo bien que tenemos el acceso y como ustedes pueden ver acá está listo no olviden suscribirse darle like compartir ok mis amigos el último paso que le quiero mostrar es cómo agregar un correo de recuperación un teléfono a nuestra cuenta de google vamos allá a la cuenta de google acá le damos dice seguridad esperamos que cargue bajamos abajo y donde dice acá teléfono de recuperación ponemos un teléfono y correo electrónico de recuperación ponemos otro si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo